La verdad, Lisbeth, en el último vídeo que te hice, exponiendo todas las cosas que me dijiste por privado y mostrando que eras una falsa, pero de las grandes, estaba más bien decepcionado. Pero hoy, ya estoy cabreado. Otro nivel de cabreado. Estoy hasta tal punto de cabreo que las cosas que has andado poniendo después de mi vídeo no solo son repulsivas de poner, sino que además son delito. No tengo ningún grupo de abogados en México, pero por favor, sé que muchos de mis seguidores sois abogados y sé que la mayoría de mis seguidores también sois de México. Así que si a alguien es abogado y le interesa llevar una demanda contra Lisbeth por todas las burradas que ha puesto, que sepáis que tengo intención de demandar a Lisbeth. Y lo voy a hacer. Te voy a perseguir los juzgados y vas a ser la primera persona de México con la que pienso dar ejemplo. Porque a diferencia de otros, tú tienes el error de que a ti sí que se te puede notificar, Lisbeth. No eres un anónimo o semi-anónimo troll de internet al que no se le puede localizar. A ti sí. ¿Queréis ver la de cosas que se ha dedicado a decir Lisbeth y lo extremadamente hipoteca que alcanza a ser? Preparaos porque su hipotenusa no tiene límites. Para recapitular en mi último vídeo. En el último vídeo que le hice a Lisbeth, básicamente expuse como a mí por privado me daba la razón. Me decía que mi ex estaba loca por mi champiñón. Que además claramente flirteaba conmigo. Mientras ella, por cierto, tiene novio. Que por cierto, es uno de los directivos de Badabun. La que va exponiendo infieles. Pero luego resulta que ella es la que anda firteando con otros por Instagram. Porque le gustaba mi acento español. Y lo chungo es que en el momento de hacer el vídeo no me di tanta cuenta de lo obvio que era que estaba ligando conmigo. Y luego a más lo veía, a más pensaba. Si es que es evidente, ¿por qué no me di cuenta? Y ya que te gusta a ti tanto ir dándotelas de que sí exponiendo infieles. Y dándotelas de súper moralista y súper feminista. Realmente me pregunto por qué alcanzas a ser tan increíblemente babosa. La saliva que echas con absolutamente todos los hombres es absolutamente impresionante. Si montases un negocio de cremas, tú sola podrías suplir con toda la materia prima para fabricar los líquidos de tus productos. Porque es absolutamente impresionante. Me encontré con dos tuits solo para bajar a los que me había puesto insultos y acusaciones de otro nivel. ¿No les pasa que terminan una serie de Netflix y se van a Instagram a acosar a los actores? No te lo pierdas, ¿eh? La que tiene novio y se hizo famosa por exponer infieles. Pero no solo esto, esta mujer es increíblemente babosa con los hombres en general. También luego se pone a publicar una imagen que dice Tu mes de cumpleaños será tu esposo. Y saben muchos actores, algunos que son obviamente pues feitos como Mr. Bean. Y otros que son los típicos símbolos. Y es tipo, un momento Lisbeth. ¿No eras tan feministe absoluta? ¿Acaso esto no es también una forma de objetificar a los hombres y usarlos para objetificarlos en tu mente pervertida? ¿Lisbeth? ¡Lisbete a la mierda! También este tuit. Un par de asquerosidades que la verdad me parece. Luego más cosas como ella respondiendo a tweets en los que aparece, en fin, más de lo mismo, ¿no? Sabe una foto de Kimberly donde ponen la engaña hada. Pero bueno, ya sabemos todos los memes repulsivos que hizo Lisbeth en su día. Llamando a la cornuda y todo este tipo de cosas. La super mega feministe de Lisbeth. Pero es que tanta sororidad tiene Lisbeth. Es tan increíblemente sorora. Que Lisbeth le puso un strike a una chica de la que por cierto ya hablé en este canal. Por hacerle una crítica por todos los delitos que estaba cometiendo contra mí. Y que veréis ahora a continuación. Una crítica totalmente legal de hacerle. Únicamente por usar un fragmento del vídeo de Lisbeth. Automáticamente Lisbeth le metió un strike a esta chica. En fin, la caballería. Imaginad mi cara cuando descubrí que Lisbeth andaba ocultando las respuestas que le decían que ella no podía ni compararse a mi novia. Que no se note el despecho y el rencor que vais a ver más adelante también con sus otros tweets. Diciendo cosas como que ella antes amaba a los españoles. Simplemente LOL. Eh, déjame recordarte una cosa Lisbeth. ¿Sabías que tú usaste fragmentos además sacados de contexto de mis vídeos para mostrarlos en tu vídeo? ¿Debería yo acaso denunciarte falsamente por copyright a ti, Lisbeth? Eh, que Lisbeth apoya mucho a las mujeres. Excepto cuando es una mujer la que la está criticando. En esos momentos, ey, todo bien, eh. Pero por si no se había quedado suficientemente claro lo increíblemente falsa que alcanza a ser Lisbeth. Me pregunto honestamente cómo se habrá sentido su novio al ver que estaba frirteando conmigo por Instagram. Me hizo mucha gracia porque mucha gente se rió un montón cuando vieron que cuando ella estaba intentando coquetear conmigo, yo le envié de vuelta una foto de mi novia. Eso fue, la verdad es que muy divertido. Pero ¿sabéis lo gracioso del tema? Que lo hice sin pensar siquiera. Sé que mucha gente se extraña en plan de, uy, ¿cómo es posible que te las no se da cuenta que estaba ligando con él? Ya lo expliqué en el último vídeo, pero la conversación se extendió a lo largo de muchos días. Respondía un rato y luego me pasaba igual días sin responder. Y tampoco le prestaba mucha atención porque me paso todo el día entero trabajando. Y lo único que me interesaba de Lisbeth era que hiciese el dichoso debate conmigo. Y luego posteriormente quería sacar la información sobre otro tema totalmente diferente. Entonces, en mi cabeza era ir a lo que iba. Pero sí, definitivamente. Después cuando me puse a revisarlo, y vosotros también lo dijisteis en los comentarios, ahí más claro vi yo todavía que es más que evidente. Estaba intentando ligar conmigo. Muchos decís, ay, no, porque a lo mejor estaba intentando que cayeras en su trampa para después exponerte como un infiel y no sé qué. No, eso no tendría ningún tipo de sentido. Porque ella en ese momento se pensaba que yo la estaba apoyando. Y justo después de terminar su debate conmigo, se puso a decirme, me caíste bien, maldito, jajaja. Eso acompañado de los acentos de que el acento español es muy lindo. Para mí creo que simplemente estaba ligando conmigo porque le gustaba y punto. Y al ver que yo no le estaba dando la razón después, entonces se ofendió. Y además que, ¿en serio la ven tan inteligente? ¿Sabéis los típicos tíos que cuando no ligas con ellos son tan increíblemente patéticos que lo que hacen es ir en contra tuya e insultarte con un montón de asquerosidades que lo hacen de constante? Estoy seguro de que todas vosotras os habéis encontrado en más de una ocasión con tíos que hacen esa clase de burradas. Digo tíos porque es más común que lo hagan los tíos, pero obviamente también lo hacen las mujeres, como en este caso lo hizo Lisbeth. Que cuando ven que no obtienen lo que quieren, lo que hacen es ir contra ti. Fijaos con lo que empezó la tipa, ¿eh? Es absolutamente impresionante. Empieza diciendo, deja de mandarme mensajes y a la otra mejor aprende a elegir tus batallas. Y le dicen, pero etiqueta, jaja. Todos los tweets que vais a ver a continuación van por mí, ¿vale? Porque fueron, podéis ver las fechas, fue justo después de mi vídeo sobre ella. Y dice, X, un youtuber vendido. ¿Vendido? O sea, el hecho de que tú seas una mentirosa y lo hayas demostrado en todo momento que lo eres, has acusado sin pruebas de cosas extremadamente graves. No solo a Juan, sino ahora también a mí. Y prepárate, porque esto no se va a quedar así. Yo no soy Juan. Y a mí no me vas a faltar el respeto como a él e irte de rositas sin más. En cuanto pueda y sepa cómo demandarte en México, voy a ir hasta México a demandarte. Que lo sepas. ¿Se atreve a decir que yo estoy vendido cuando yo en todo momento hablé con las dos partes? Fui neutral con las dos partes. Les di la capacidad de expresarse a las dos partes. A ella incluso le alcancé a dar la razón para estar enfadada, pero no en todo lo demás. Y se atreve a llamarme vendido. Qué huevos tienes, Lisbeth. O más bien, qué herraduras que tienes, Lisbeth. Es impresionante. Solo por no dedicarme a lamerte la grupa, automáticamente ya soy un youtuber vendido. Que próximamente estará tratando de hacerme la vida imposible porque revelé algunas verdades. Ya sabes. ¡Wow! Fijaos en este nivel de victimismo. Es otro nivel. Está por encima de 9.000. Digaos que primero de todo, se hace la víctima diciendo, ¡deja de mandarme mensajes! Ah, sí, espérate un momento. ¿Quién era la que andaba preocupada y decía, ¡ay, menos mal que me respondiste! ¡Ya andaba preocupada por poder conectarme contigo! Tú, Lisbeth. Tú eras la que andaba preocupada por andarse conectando conmigo. A luego decirme chorradas. Como que, ¿y tienes novia? Y ahora vas de, deja de mandarme mensajes cuando solo te mandé mensajes porque te dedicaste a decir mentiras. Que además te desmentí en tu propio vídeo. Es impresionante, te lo juro. ¿Qué nivel de falsedad? ¿Qué nivel de hipocresía de Lisbeth? En fin, la caballería. Y luego encima, con dos huevos, dice, ¡es tratando de hacerme la vida imposible! Espera tu momento. ¿Lisbeth me ataca y soy yo el que le hago la vida imposible? ¿Cuándo es ella que va a decir unas afirmaciones que os vais a vomitar con las cosas que va a decir? Os vais a vomitar enteros. Me gustaría saber cuáles son las verdades que revelaste exactamente. ¿Son acaso las mismas cosas que tú misma dijiste que eran falsas y que qué bueno que demostré que yo era inocente? ¿Esas son las verdades que revelaste? O a lo mejor no, a lo mejor es porque dijo, ¿cómo no vas a ver los vídeos de tu otro novio por el amor de Dios? Esto lo dice porque Juan de Dios publicó unas stories donde recomendaba mi vídeo sobre Lisbeth. Como sabéis, Juan de Dios detesta a Lisbeth y con razón, igual que yo. Y le encantó el vídeo que le hice a Lisbeth y lo promocionó en sus stories. En respuesta a Lisbeth, se inventa que yo y Juan de Dios somos novios. Tal cual. Tal cual lo habéis escuchado, ese es el nivel de Lisbeth. Ese es el nivel de mentira al que alcanza a llegar Lisbeth. Ya, le da igual que no tenga ningún tipo de sentido, le da totalmente igual. Ahora yo soy el nuevo romance de Juan de Dios. Pues nada, oye. I'm sorry, Kim. I'm sorry, Lizzie. Juan de Dios y yo estamos juntos, mi ciela. Esto dio pide a muchos memes de la gente donde me ponían en fotomontajes con Juan de Dios. Los dos en el Titanic y más cosas del estilo. ¡Qué nivel, eh, Lisbeth! ¡Qué nivelazo! Esas son las verdades que Lisbeth reveló. ¡Wow! ¿Aún hay gente que sigue a Lisbeth? ¿De verdad? ¿A día de hoy todavía hay gente que apoya a Lisbeth? Lo peor es que sí. Lo peor es que después de todo lo que se ha visto que ha mentido Lisbeth. Que Lisbeth se ha dedicado a decir, a acusar, no solo sin pruebas, sino mentir explícitamente. Hay gente que todavía sigue apoyando a Lisbeth. ¿Por qué? ¿Por qué es mujer? ¿Sabéis lo que tendría que hacer yo? Tendría que hacer un hilo de Twitter. Explicando cómo Lisbeth intentó manipularme para conseguir algo más allá conmigo. Y que cuando no lo consiguió, Lisbeth lo que hizo fue acosarme, calumniarme, injuriarme, cometer toda clase de delitos contra mí, como por ejemplo, llamarme P en Twitter, decir que debería estar en la C, decir que soy V, G, I, P, M, el abecedario completo, ¡ah! De todo. ¿Y todo por qué? Porque no te correspondí, Lisbeth. Porque no te di la razón, Lisbeth. Si yo fuera mujer y esto fuera un hombre, ¿cómo estarían ya haciendo hilos de Twitter? Porque recordemos de nuevo la actitud de Lisbeth. Pretendió tener algo más conmigo, no le seguí la corriente en absoluto. Y cuando vio que no podía conseguir nada de mí, empezó a tirar un montón de locuras en Twitter y otras redes sociales. A llamarme de lo peor, a tratarme de lo absoluto peor. ¿En qué se diferencia, Lisbeth, de los hombres que cuando no pueden ligar contigo, empiezan a llamarte de todo también? A decirte las mayores burradas que se les pueden ocurrir porque son lo peor, lo absoluto peor de esta sociedad. ¿En qué se diferencia, Lisbeth, de eso? En nada. En absolutamente nada. Pero este no es solo feo, Lisbeth. Esto es un delito. Fijaos aquí que una mujer, tan sorora que es Lisbeth, le dice Linda sos, lástima lo venenosa que sos. Aquí ha dicho algo que es un hecho. Lisbeth es muy venenosa, es muy mala persona. ¿Y qué ocurre? Que, ah, bueno, Lisbeth apoya mucho a las mujeres, pero cuando no le conviene, entonces dice lo siguiente. Me da pena ver que tú no eres una niña, eres una señora incluso el doble de grande que yo. ¿Cómo por qué vienes a criticarme? Primero de todo, ¿en qué momento esta mujer te dijo nada de tu edad, Lisbeth? De hecho, ¿hasta dijo algo positivo? Que a mí no me lo pareces. Pero oye, a ella se lo pareces y te dijo algo positivo. A mí me pareces horrible por fuera y por dentro, pero esta señora encima te dijo algo positivo. Pero tú, ¿con qué derecho exactamente, Lisbeth? Te pones a mirar su perfil, a ver que es una señora, que por cierto, no me parece que esta mujer tenga el doble de edad que Lisbeth, porque entonces tendrías que tener 52 años. Se la ve una mujer madura, pero no de 52. Yo le echaría entre 30 y 40, no lo sé. Imaginaos la horrible mente que tiene Lisbeth, que solo porque le han dicho que es venenosa, en respuesta a ella, lo que hace es demostrar lo venenosa que es. Y meterse con algo, cuando en ningún momento a ella le dijeron nada sobre su edad, solo han dicho que es venenosa, que es un hecho. Y más tarde se puso a decir, yo no soy amiga de P. No, es verdad, tú no querías ser mi amiga, lo que querías era ser, no sé, mi amante. A lo mejor eso es lo que quería ser Lisbeth. Repulsivo, otro nivel, en plan para intentar desmarcarse, dice que yo no soy amiga de Dallas. Ridículo lo tuyo, de verdad. Me da mucha rabia. ¿No os haces una idea de la rabia que tengo por dentro de saber que esta tipa es la misma que se puso a decirme a mí por privado que mi ex estaba loca por mi champiñón y que qué bueno que demostrase mi inocencia? ¿Y ahora se pone a decir estas mierdas en Twitter? ¿No porque la persona que las acosa o insinúa cosas, que yo insinué cosas? ¿Perdón, Lisbeth? Y una chica, otra mujer por cierto, manita ya cansaste, te metiste con la persona equivocada y saliste peor de lo que ya estabas. Y va y dice, ojo eh, ¿sabes que tiene más de cinco denuncias archivadas, verdad? Te invito a investigar un poco. Lisbeth, tu nivel mental alcanza algo tan, tan, tan poco que no te haces una idea que al decir denuncias archivadas es precisamente porque son tan ridículas que no son capaces ni de llegar a juicio. Y no tengo cinco, tengo más de cinco y más de diez archivadas. Pero eres tan ridícula que no te haces una idea, no eres capaz de comprender una lógica tan básica que si algo está archivado significa que no tiene ningún sentido. Con esto no digo que todo lo que llega a juicio tenga sentido necesariamente, pero que para que en ciertos temas tomen tan poco en cuenta algo como para ni siquiera llegar a juicio, entonces sigue que mirar ese tipo de cosas. Esto, Lisbeth, de verdad, todo esto, impresionante. En fin, la caballería. Luego hacerse la graciosita diciendo, hola haters, su odio aquí. Me pregunto en qué momento se dejará de normalizar que, ni siquiera sabe escribir, un adulto esté con, mmm, de edad. Con dos huevos. Es que, con dos herraduras. Impresionante. Y aquí haciéndose la heroína. Es que hay que, uff, uff, qué rabia. En una sociedad donde la mujer se deja difamar, ¿quién te ha difamado a ti, Lisbeth? Y se queda callada, yo levanto la voz. Que tú levantas la voz para difamar, para cometer calumnias. Para eso levantas tú la voz, Lisbeth. Eso es, eh, eres la heroína por eso, ¿no? Al parecer, supongo. No os hacéis una idea de la falsedad que alcanza a tener de verdad esta mujer. No os hacéis una idea de la falsedad. Y no sé si sois capaces de sentir lo que yo siento ahora mismo de rabia impresionante de lo que está diciendo esta mujer. Que encima, después de todo lo que ha hecho, intente hacerse ver a sí misma como la heroína. ¿Quién te está difamando a ti, Lisbeth, en absolutamente nada? Cuando literal lo único que se habla de ti es únicamente para decir la clase de burradas que te inventas. Que hasta eres capaz de inventarte que soy el nuevo novio de Juan de Dios. Y luego hacerse la víctima otra vez. Si yo fuera hombre, en este momento sería un héroe. En fin, la caballería. ¿Veis lo que os dije antes? Que la tipa realmente se considera a sí misma una heroína. Pero cree que el problema es que es que es mujer. Y dice que ella misma es una mujer fuerte. Una mujer que no se va a quedar callada ante el M y la M de algunos. Ah, mmm, vaya. Resulta que ahora de repente soy un M y un M. Soy un M&M. Dadas el M&M. Porque resulta que no quise ligar contigo. Ah, qué bien. Porque no te di bola, ahora resulta que soy todas estas cosas. Ah, qué bien. Me gustaría, me gustaría realmente saber. ¿Cómo es posible que yo sea estas cosas que te dedicas a decir? Cuando literalmente, vídeo tras vídeo, demuestro la clase de persona extremadamente abierta que yo soy. Pero extremadamente abierta. Y los que me seguís hace tiempo, lo sabéis perfectamente. De hecho, hace poco, subí un vídeo en mi canal de Sin Filtros, hablando de los noviazgos y las relaciones. Que, de verdad, os invito a verlo. Os invito a verlo a ver en qué momento encajan estas dos cosas en mí. En fin, la caballería. Güey, ya me dio un chin de hueva estar bloqueando gente todos los días. Les dedico tweets para que comenten ahí, pero en serio, ya váyanse, váyanse. Dicho de una persona que se pone vallas alrededor. Qué locuaz que eres, Lisbeth. No me extrañaría de nada que no hubieses terminado tus estudios de hípica. A justificar machitos, machitos. Ahora resulta que soy un machito. No te lo pierdas. Si tanto le es molesto, bloqueenme ustedes y perdonad, ve por allá. Pónganle. ¡Wow! ¿Cómo podríamos llamar a Lisbeth exactamente? Si hiciésemos un hilo para explicar cómo es Lisbeth. ¿Cómo hace lo mismo, exactamente lo mismo, que esos tíos frustrados que intentan ligar contigo y que como no les haces caso, se ponen a insultar y decir toda clase de burradas? ¿Cómo podríamos llamar a Lisbeth? A mí no se me ocurre. Me gustaría que me dijerais vosotros. Jaber, ¿por qué está mal escrito? Ni siquiera esto está bien escrito. You had one job. A mí en lo particular no me interesa seguirme involucrando con esa gente que debería estar en la C. Tú sí que vas a estar en la C. Muy pronto. Porque te estás metiendo en un terreno realmente pantanoso. Definitivamente. Una cosa es tener desacuerdos mediáticos y hasta chismear. Pero hay cosas deplorables que se han revelado por las cuales prefiero alejarme por completo. Eh, que se han revelado, no. ¿Eres tú la única que les ha dicho? Eres tú la única que las cree. No hay nadie más en el mundo que crea esas burradas que has dicho excepto tú. Y por lo único por lo que se te critica es precisamente por haber dicho esas burradas. Esas burradas. Es verdad, ahora que lo pienso. Burradas, le va perfectamente. Son todos de la misma familia de animales. En fin. La caballería. Y luego dice, termino aquí, pero... Entonces luego se pone más babosa todavía. Güey, ¿se acuerdan cuando amaba a los españoles con toda mi alma? Vaya, por Dios. El desengaño amoroso. La Lisbeth, que como que es famosita y algunos chicos lirán detrás. Imagino. Como que resulta que aquí el español no le hizo ni caso. Y la expuso porque es una pedazo de calumniadora. Güey, ¿se acuerdan cuando amaba a los españoles? ¿Se acuerdan cuando intenté ligar con Dalas? Y ahora empiezo a soltar un montón de burradas que son delito contra él. ¿Se acuerdan? Literal. Lo que os dije antes de esos típicos tíos que hacen eso. Otra vez. Luego diciendo que el inframundo de YouTube existe por los comentarios. Supongo que se refiere a los comentarios que le dejáis vosotros a ella. Aquí viendo como nos cancelan a todos por expresarnos. Ah, que ahora lo que ella hizo es expresarse. No mentir. Expresarse. Pero a los V, G, I, P. La sociedad M los perdona e incluso defiende. Y la tuya. Y se hace la víctima otra vez. Simplemente. ¡Wow! Eres una muy mala persona, Lisbeth. Por suerte, la mayoría de gente ya ha sabido quién eras. Por suerte, la mayoría de gente se ha dado cuenta de la clase de cosas que te dedicas a hacer. Y de la clase de burradas que te dedicas a cometer. Pero que encima, conmigo, que he sido la única persona que no estaba en ningún grupo. Que realmente en algún momento te ha defendido. Y que te llegué a dar la razón en ciertas cosas. Ahora hagas conmigo exactamente lo que pretendías hacer con Juan. Ahí ya sí que se ve. Ahí ya sí que se ve la clase de persona que eres. Por donde tú pisas, no vuelve a crecer la hierba. Y no me extraña que después de todo este tiempo, tu canal no vaya a ningún sitio. Y déjame decirte una cosa, Lisbeth. Te lo mereces. Porque eres simplemente una muy mala persona. Ni siquiera tendrías que haber tenido esa fama en primer lugar. Porque lo has usado de la peor forma posible que lo podrías haber usado. Lo has usado para atacar de las formas más bajas posibles. Lo has usado para interesarte por las cosas que te interesaban. E incluso, ese mismo M. Ese mismo M. Que te dedicabas tú a criticar. Hay amigos tuyos, como el querido Rayito. Que ese tipo sí que es un verdadero machito. Pero, ah, claro que es que como que es tu amigo, a ese no lo expones, ¿sabes? A ese mejor no exponerlo. Porque claro, es que es tu amiguito, ¿verdad? Mejor no lo expongamos porque es que es mi amiguito. En cambio a Dalas, que está lejos de ser nada remotamente similar a eso. Vamos a llamarle todo eso porque es que me rechazo. Me rechazo y no quiso nada conmigo. Seguro que es todas esas cosas. Ridículo. Lisbeth, lo que has hecho son delitos. Y en cuanto pueda, que sepas que vas a ser denunciada por toda la clase de burradas que te has dedicado a poner en Twitter sobre mí. Ese nivel de caballería conmigo, no. Hay personas que pueden cambiar y que pueden ser mejores personas. Pero Lisbeth es una de estas personas que sencillamente nunca lo va a hacer. Tuvo la oportunidad de rectificar durante muchísimo tiempo. Y contrario a eso, lo único que se ha dedicado a hacer ha sido seguir hundiendo y metiendo la herradura todavía más. Cada vez más profundo en el terreno pantanoso. Se acabó Lisbeth. Se acabaron las contemplaciones. Del todo.